En el marco de los festejos del 206 aniversario del comienzo de la independencia de México, el gobierno de Oaxaca anunció este jueves la liberación de 112 reos que permanecían en diversos centros penitenciarios de la entidad, en un gesto que fue calificado por las autoridades como de justicia humanitaria. Los beneficiados son personas de escasos recursos y habitantes de comunidades indígenas que por su condición de pobreza no podían sufragar los costos por concepto de pago de fianza y reparación del daño impuesto por los jueces, la mayoría por delitos menores del fuero común. De esa manera, el gobierno estatal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Telmex sufragaron las cantidades correspondientes para que estas personas pudieran recobrar su libertad. Leales a su ejemplo y con cabal respeto al mandato de la ley, el gobierno del Estado otorga el día de hoy la libertad oaxacosión y brinda el beneficio de preliberación a 100 mujeres y hombres reclusos de condición humilde y en su gran mayoría de profunda raíz indígena. De la Fundación Mexicana de Reintegración Social y desde luego de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quienes hacen patente su vocación humanista aportando los recursos para el pago de las fianzas de las y los oaxaqueños que hoy obtienen su libertad. Aunque la mayoría de los reos liberados habían sido procesados por delitos leves, algunos purgaban penas por homicidio, pero registraban buen comportamiento. De acuerdo con información del gobierno estatal, 90 de los beneficiarios eran personas sentenciadas y 22 procesados. Durante estos seis años de mi gobierno hemos promovido la liberación de 1.115 reclusos a través de un monto global de aportaciones de 15.7 millones de pesos. Se trata de un acto de justicia humanitaria que ha buscado en todo momento propiciar su reinserción social y productiva, pero sobre todo el regreso al seno familiar. Quienes se recuperan su libertad los exhorto a reflexionar y valorar el profundo significado de vivir apegados a la legalidad, conducir sus actos y decisiones por la senda del bien común, a incorporarse a la sociedad con gratitud y deseo de superación y a ser ejemplo y orgullo para sus familias y seres queridos. La ceremonia fue realizada en el edificio de los juzgados civiles y familiares de la ciudad de Oaxaca. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.